Escuchando una canción de la radio Comprendía que decía la verdad ¿Cuál mentira? ¿Cuál mentira? Podría escuchar Ahora día a día pienso en ti Solo al escuchar esa canción Son tus palabras cuando me hablas Me sonríes y me llamas Y jugando con un beso de amor Son tus palabras cuando me hablas Me sonríes y me llamas Y jugando con un beso de amor Y es que al escuchar Esta canción en la radio Es el gran significado De nuestro amor De nuestro amor que nos tenemos Hoy día a día pienso en ti Solo al escuchar esa canción Son tus palabras cuando me hablas Me sonríes y me llamas Y jugando con un beso de amor Son tus palabras cuando me hablas Me sonríes y me llamas Y jugando con un beso de amor Y jugando con un beso de amor